La verdad que también estamos contentos de poder informarnos que hemos logrado a través de la gestión a nivel nacional, en conjunto con la provincia, de tener dos centros de primera infancia, que van a permitir el desarrollo, contención y recreación, digamos, de niños de 45 días a 4 años de edad, en donde estamos haciendo dos centros de primera infancia, uno se va a transformar, el CCI, en un centro de primera infancia, estamos con las obras, estamos ya buscando, digamos, los profesionales para poder darle todo el marco que corresponde, que necesitan nuestros niños, y también vamos a hacer un centro de primera infancia en las bandas entre el primero de mayo, entre el Milagro, ya estamos prontos a la reunión con los vecinos, ya está destinada la obra, son casi 50 millones de pesos, donde se va a hacer un centro de primera infancia desde cero. No solamente esto trae el beneficio directo, digamos, hacia los vecinos de esa barriada, de ese sector, sino que también trae trabajo para nuevos profesionales, psicopedagogos, nutricionistas, un equipo de profesionales, y también los que van a encargarse de la limpieza, y en la construcción también, obviamente, toda la mano de obra que se va a demandar, desde el albañil, el electricista, el que pinte, el sereno que tienen que cuidar, o sea, es lo que buscábamos, no solamente traer una obra de infraestructura concreta para la asistencia de los niños, sino también generar todo ese movimiento económico, así que, bueno, estamos contentos de poder anunciar esto, y son las gestiones que venimos realizando, es la apertura que tiene el gobierno nacional, es la apertura que tiene el gobierno provincial, y es el escuchar el constante pedido y reclamo de obras que son fundamentales para el crecimiento de nuestra comunidad, así que contentos de poder ya anunciar estas dos obras que vamos a empezar dentro de los pocos días para que tenga un beneficio nuestra sociedad. ¿Se nota, sin duda alguna, la gran posibilidad de brindarle a la gente de acá, de la ciudad, oportunidades de crecer y, sobre todo, a los niños para que se conviertan en personas de bien el día de mañana? Son la base, son la base de nuestro crecimiento, de nuestro proyecto político, por eso hemos creado la dirección de la niñez, que no estaba en otras gestiones, porque entendíamos que era necesario enfocarnos de lleno a cada uno de nuestros niños, hemos creado la dirección de educación y salud, que también entiende, entendemos que tiene que estar vinculado todo esto al desarrollo de nuestra comunidad y al desarrollo de las futuras generaciones, así que en ese marco venimos trabajando en conjunto con las instituciones educativas, venimos trabajando con las distintas instituciones también para fortalecer nuestras niñez, para darle las herramientas de desarrollo pleno, y así para que ellos el día de mañana sean mejores personas que nosotros, que es el objetivo, uno como padre siempre quiere que los hijos tengan mejores oportunidades y que sean mejores que uno, así que es el marco que nos hemos puesto y estamos logrando justamente las obras, justamente estamos logrando el equipamiento y el direccionamiento hacia ese sentido, así que bueno, necesitamos que la sociedad acompañe y te voy a repetir, que entienda cuál es nuestro objetivo, que no apuntamos a lo inmediato solamente, sino apuntamos a un proyecto que sea sostenido, que sea la base del crecimiento de nuestra sociedad, vamos a ver resultados de aquí en adelante, pero necesitamos una sociedad que acompañe el proyecto, que se sume.